Nos encontramos acá en el Hospital Municipal, dentro de lo que es la carpa sanitaria, que para esta contingencia que estamos atravesando, hemos decidido poder construir, poder instalar, digamos, ante la necesidad de tener que usarla, debido a lo que pueda suceder de acá a unos días con el pico de esta pandemia que estamos soportando y que ojalá, sinceramente, nunca llegue. Como ustedes podrán observar, la tarea que se está realizando, gente de la Secretaría de Obras Públicas, los empleados del Corralón, a los cuales les agradezco un montón por la tarea que están realizando, las personas contratadas que han venido también a trabajar para armar toda la parte eléctrica, para armar la parte que tiene que ver con la instalación de agua y otras tareas que se están haciendo en el hospital, todo que tiene que ver a toda esta situación por la que estamos atravesando y que, por supuesto, estamos poniendo recursos y estamos poniendo el mayor de los esfuerzos para poder lograr estar bien preparados para el momento que llegue lo que ojalá nunca fuera. Se lo queríamos mostrar, queremos contarles cómo estamos trabajando al respecto. Quiero agradecer a la gente que está colaborando y que ha tomado conciencia de la realidad que se está viviendo, no en el país, sino en el mundo entero. Gracias a muchos vecinos y empresas que tenemos, han colaborado para poder armar toda esta estructura. Y bueno, explicarles más que nada que la carpa esta va a estar preparada, más que nada para atender los casos leves, para poder hacer el aislamiento sin necesidad de que se tenga que hacer el aislamiento domiciliario en donde estamos exponiendo al contagio al resto de la familia. Entonces, los casos leves van a estar aislados dentro de la carpa. La carpa va a contar con todas las necesidades básicas. Y bueno, va a haber alrededor de 20 camas para hacer este aislamiento. Los casos más severos van a estar ocupando plazas en la terapia intensiva. Y estamos armando una especie de terapia intermedia en el sector de asilados. Más que nada agradecido a toda la comunidad que está colaborando con nosotros, con el municipio. Y bueno, esperar que la pandemia esta golpee lo menos posible en su hipacha. Y tomemos conciencia que hoy por hoy la única vacuna que existe es quedarse en tu casa. Yo sumarme al agradecimiento que hacía Darío con respecto a todos los que están colaborando. Empresas, particulares, entidades de bien público que también se han acercado a aportar lo suyo. Va a estar el agradecimiento más formal una vez que estemos con más tiempo y que hayamos terminado con esto. Porque la verdad es mucha la gente que está colaborando con la adquisición de los respiradores, por ejemplo. Ya están los tres que habían dispuesto a poder adquirir para el hospital nuestro. Ya están acá en su hipacha. Toda esta tarea que habla Darío con respecto al crear una sala intermedia de terapia también no es una tarea sencilla. Y estamos también nosotros del municipio volcando los recursos que están destinados exclusivamente para la atención de la salud y para la atención de la parte alimenticia también de la población, que seguramente va a haber, o sea que se va a ver perjudicada ante la falta de tareas que pueda realizar, del trabajo que pueda realizar en el día a día. Más allá de las personas mayores que tampoco pueden salir a la calle. Estamos armando también toda una estructura de gente que seguramente va a querer colaborar, pero queremos hacerlo de manera organizada. Ya van a tener novedades de eso también. Así que estamos haciendo una tarea realmente intensa con esta finalidad, que es la de poder lograr que su hipacha esté lo mejor atendido posible en el momento en el que el pico de esta pandemia nos pueda tocar. Ahora, para tratar de evitar que ese pico sea lo suficientemente alto, ustedes como se darán cuenta, para la cantidad de habitantes que tiene su hipacha, para lo que se maneja habitualmente, porque no es solamente lo que va a pasar con el coronavirus, sino otro tipo de situaciones sanitarias que puedan surgir. Porque no estamos exentos de que ahora empiece el invierno y empecemos con las gripes normales, con los tratamientos a nuestros niños. También saben ustedes que hemos tratado de sacar algunos de los servicios. Ya lo estamos haciendo, brindando en otros lados, porque pensamos en esta posibilidad también, que es la de tener el hospital trabajando solamente para los que puedan estar afectados y tratar de sacar a la gente sana de acá. Ustedes ya han escuchado todo lo que hemos realizado. Pero digo, como decía Darío, para que todo esto dé un buen resultado y para que ese pico sea lo menos alto posible, pero también lo más extendido en el tiempo, es que necesitamos que la gente se quede en su vivienda. Nosotros sabemos de la gran necesidad que significa tener que ir a comprar los elementos para comer, tener que pasar por una farmacia, tener que ir al cajero del banco. Lo entendemos perfectamente, pero también queremos crear la conciencia de que por favor utilicen ese tiempo de la mejor manera, sabiendo de que tengan que salir lo menos posible a la calle. Si no, esto lamentablemente no va a dar resultado. Estamos implementando un sistema de control nuevo en los tres accesos, un poquito más férreo, un poco más intensivo, ya con personal sanitario instalado tanto en la Sarmiento, como en la Combate de San Lorenzo, como en la calle Padre Bredi. Pero insisto, todo esto no va a dar resultado si cada uno de nosotros no toma la conciencia correspondiente como para cuidarse, para saber que no tiene que estar en la calle, que tiene que estar adentro de su vivienda la mayor cantidad de tiempo posible. Así que espero que esto sirva como recomendación una vez más de las tantas que ya las estamos dando. Y bueno, queríamos hoy contarles cómo estamos tratando este tema ya desde el punto de vista sanitario para brindar las mejores respuestas. Los insumos que estamos teniendo hay que cuidarlos al máximo. ¿Por qué? No es porque el municipio no tenga plata para comprarlo, que realmente el municipio tiene la plata para adquirir todos los insumos. El problema es que los proveedores tienen poca cantidad y van distribuyendo a cuenta gota. Por eso, bueno, al municipio, y agradecerle a Analia, desde la Secretaría de Producción, que, bueno, nos está fabricando los camisolines, se ha comprado la tela con la cual se hace el camisolín, y, bueno, a Analia y toda la gente de producción, y principalmente a muchos ciudadanos, que, bueno, acá no se trata de solo hacer un aporte económico, sino muchos ciudadanos que tienen una máquina de coser y se ofrecieron voluntariamente para confeccionar esos camisolines. Así que esto lo vencemos entre todos y esta gente cuenta con nuestro apoyo para lo que necesite. La verdad, estamos todos en este baile. Yo quiero reiterar el tema de la gente que quiera colaborar, desde aquellos que han juntado alimentos, a lo mejor, para hacerle llegar a la gente que lo necesita, desde aquella persona que quiera poner el cuerpo para hacer alguna de estas tareas, desde el punto de vista de la estructura municipal para el reparto, por ejemplo, de los alimentos, aquellos que, como dice Darío, o quieren estar en una casa dando una mano, cortando algún camisolín o haciendo alguna tarea que tiene que ver con cofias, también con otro tipo de elementos, bueno, mínimamente lo que tienen que hacer es tratar de dirigirse al nido, a lo que es el nido. Ahí vamos a tratar de nuclear todo este tipo de estructura para que sea ordenada, porque tenemos que tener en cuenta lo siguiente también. No podemos andar en la calle por más necesidad y voluntad que tengamos de darle una mano a quien lo necesite. Tampoco nosotros podemos permitir que ande mucha gente en la calle dando este tipo de colaboración. Nosotros como Estado sí podemos hacerlo. Nosotros como Estado sí tenemos la necesidad y la obligación de atender todo lo que tenga que ver con las emergencias. Por eso sí somos los que podemos estar en la vía pública. Por eso tenemos que ordenarnos para tratar también de cumplir con este tema de la cuarentena, en este caso de la mejor manera posible, y que alcance a todos los que pueden estar en la calle, los que no deben estar en la calle, pero digo, tratar de cuidarnos entre todos.